¿Qué es Freud y el psicoanálisis? Iniciamos hoy una nueva serie en la filosofía en canal, una serie sobre Freud y el psicoanálisis. La he llamado Pensando con Freud, porque no pretendo hacer un recorrido por la obra de Freud, ni tampoco un recorrido por las distintas escuelas históricas del psicoanálisis. Todavía no sabemos si somos muy freudianos o muy lacanianos, eso ya lo veremos según vayamos investigando. Porque he procurado que esto sea, ante todo, un taller de investigación. Un taller de investigación sobre aquello que Freud pensó. El psicoanálisis, el inconsciente, el psiquismo, en definitiva. ¿Qué es eso del psiquismo? Es decir, vamos a utilizar a Freud para pensar con Freud aquello que Freud pensó. Pero se trata de una investigación que tenemos que hacer nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y lo primero es localizar el problema, localizar por qué hay un problema. Y yo partiría de la siguiente constatación. Somos mamíferos, mamíferos que hablamos. Pero, en tanto que mamíferos, nacemos del sexo y sin saber hablar. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos eso que llamamos infancia. En cierto sentido, somos ángeles, sujetos que hablan. Y podríamos, incluso, quien sabe, como sugiere santo Tomás en algún momento, hablar en lenguaje matemático. Pero no es así. Hablamos en primera persona. Y hablamos en primera persona, entre otras cosas, porque no hemos sido creados hablando. Es decir, no comenzamos nuestra existencia hablando. Nacemos del sexo, nacemos por el coño de nuestra madre, podríamos decir así, un poco descarnadamente, y sin saber hablar. Este mismo hecho, que podemos constatar como punto de partida, introduce un problema fundamental. ¿Qué significa un sujeto que habla y que, sin embargo, tiene infancia? En tanto que lectores de Freud, en tanto que sujetos del psicoanálisis, nos vamos a mover siempre en este marco. En este marco problemático, que introduce el hecho de nacer del sexo y tener una infancia, y, sin embargo, acabar llevando una vida lingüística. Esta misma perrita, que tengo ahora entre los brazos y que está deseando quedarse dormida, también es un mamífero. Se parece en eso mucho a todos nosotros, aunque sea, sin duda, mejor persona. Como ella, hemos nacido del sexo y sin saber hablar. Lo que ocurre es que acabamos hablando, llevando una vida adulta que está atravesada por el lenguaje. Y entonces nos creemos casi ángeles. Somos mamíferos que hemos nacido del sexo, pero que acabamos creyéndonos ángeles. Y no sé si acabaremos siendo ángeles, si acabaremos siendo mucho o poco angélicos, pero en cualquier caso tendremos siempre que pagar un tributo al hecho de haber tenido infancia. Para nosotros, los seres humanos, la inserción en el lenguaje pasa por una problemática muy difícil, esa problemática que Freud estudió. Esa problemática que va a convertir, podríamos decir, nuestra infancia en un destino. Sí, yo siempre aconsejo a mis alumnos y a mis alumnas que para introducirse en la problemática del pensamiento freudiano comiencen reflexionando mucho sobre la idea de destino. Recuerdo mi primera sesión de psicoanálisis. Ya sabéis, te quedas un poco en blanco así. ¿De qué vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar a hablar? Mi psicoanalista me hizo una pregunta que me pareció muy clarificadora. Dime, ¿qué se repite en tu vida? ¿Qué es aquello que siempre se repite en tu vida? ¿Algo que se repita? Háblame de algo que se repita en tu vida. Dicho de otra forma, ¿hay ciertas cosas que en tu vida tienen el carácter de un destino? ¿Qué es como si te estrellaras siempre contra el destino de ciertas cosas que no puedes evitar incluso cuando intentas huir de ellas? ¿Ciertas cosas con las que te das de narices incluso cuanto más pretendes evitarlo? Pensadlo un poco. Pensadlo un poco en vuestro propio caso. Por mi parte, a mí se me ocurrió una anécdota, una anécdota que inmediatamente pasé a relatar. Y perdonadme que desnude mi alma en esta ocasión también. Me llamo Carlos Fernández Liria. Tengo la marca, por tanto, de mi padre y la marca de mi madre. Los Fernández, el apellido de mi padre, podríamos decir que pasaron relativamente desapercibidos en nuestras vidas, entre otras cosas porque Fernández es un apellido bastante vulgar. Cualquiera se puede llamar Fernández o Hernández. Liria es otra cosa. Liria es el apellido de una familia de médicos, fundamentalmente dedicada a la medicina, de Zaragoza, de una familia aragonesa. Mi abuelo era médico. Tuvo cuatro hijos, tres varones, que fueron también médicos. Y tuvo una niña, mi madre, que también quiso estudiar medicina, pero que, a causa del machismo reinante de la época, no le permitieron estudiar esa carrera masculina y tuvo que iniciar la carrera de farmacia. Quería que estudiaran y acabó estudiando química. La gran ilusión de mi tío Joaquín, el doctor Liria, era que sus sobrinos, nosotros, los hijos de mi madre, estudiáramos, que éramos nada más ni nada menos que seis, estudiáramos todos también medicina. De hecho, mis dos hermanos mayores estudiaron medicina. Yo no, porque en el último momento les salí rana. Y mira por dónde acabé estudiando filosofía. Madre mía, yo rompí con una tradición familiar. Rompí con el gran sueño que había elaborado para todos nosotros mi abuelo y, sobre todo, mi tío Joaquín. ¡Qué gran disgusto que se llevó mi tío Joaquín! Incluso desde otro punto de vista se puede decir que nuestro destino era hacer medicina, aunque solamente fuera para resarcir la herida patriarcal que cargaba sobre las espaldas de mi madre, que tuvo que ser, finalmente, no una farmacéutica, sino un ama de casa, casada con un catedrático de álgebra. Sin duda alguna, mi mamá también estaba orgullosa de que, ya que ella no había podido estudiar medicina, sin embargo, sus dos primeros hijos, sus dos hijos mayores, hubieran estudiado medicina y acabaran siendo dos médicos reconocidos de los cuales pudiera ella misma sentirse orgullosa. Yo no, porque yo había salido por peteneras y había roto con el destino familiar. El hospital que mi tío Joaquín tenía en la cabeza, un hospital en el que todas las especialidades estarían cubiertas por sus seis sobrinos y por él mismo, que era cirujano. El hospital de Zaragoza de los Liria & Company. Pero mi mentalidad rebelde y anarquista había dado al traste con todos estos planes. Había escapado a mi destino. Mi trabajo me costó, eso no cabe duda. Oye, perdonadme por esta anécdota que estoy contando, pero no veo otra manera de ilustrar el problema al que tenemos que enfrentarnos. Así pues, estudié filosofía. Y como todos los que estudiamos filosofía, pues acabamos siendo profesores de filosofía. Fui profesor en un instituto, en varios institutos, y finalmente acabé aterrizando en la universidad. Allí daba mis clases, fundamentalmente, en esos momentos sobre Platón. Ya sabéis, de hecho, los que me conocéis por este canal, lo que me obsesiona Platón, y sobre todo lo que me obsesiona el friso de la Academia de Platón. No entre aquí quien no sepa matemáticas. No entre aquí quien no sepa matemáticas. Anda que no le he dado vueltas en clase a este lema platónico. No entre aquí quien no sepa geometrizar. Anda que no le he dado vueltas a este asunto de cómo es posible que el esclavo de Menón dedujera el teorema de Pitágoras. En este mismo canal lo podéis comprobar. Bueno, pues aquí va la anécdota. En una ocasión, yendo a dar mis clases a la universidad complotense para explicar a Platón y el friso de la Academia, no entre aquí quien no sepa matemáticas, iba yo en el metro cuando de pronto vi a un señor ahí que me sonaba, como que me sonaba de algo. Ese señor, pero coño, papá, si eres tú, ¿qué haces aquí? Ah, me dijo, voy a dar clase a la universidad. Claro. Ah, claro. Mi padre era catedrático de matemáticas en la escuela de Navales, en el mismo campus universitario que yo. El descubrimiento me pareció ciertamente perturbador. Claro que sabía que mi padre era catedrático de matemáticas. Lo que ocurre es que por algún motivo eso no había tenido mucha importancia en mi cabeza. Y sin embargo, qué vueltas que da el destino. En realidad, lo que yo había practicado a lo largo de mi vida con tanta rebeldía familiar había sido un atajo. Yo podría, sin duda, haber cumplido el sueño de mi madre a través de la medicina, pero encontré un atajo más eficaz. Estudié filosofía, la única carrera en la que no corría riesgos de convertirme en mi padre. Es decir, de acabar haciendo todas las mañanas exactamente lo mismo que mi padre hacía. Incluso cogiendo todos los días la misma línea de metro para ir a dar clase a mis alumnos. Y a mis alumnas explicándoles que precisamente nadie podía entrar en Pladón si no era a través de las matemáticas. Ese señor, que me sonaba de algo, era nada más ni nada menos, sin más, que mi padre, precisamente el que tenía acceso a mi madre. Bueno, pues ya veis entonces cómo ha funcionado hipotéticamente el tráfico entre mis dos apellidos, el tráfico psíquico entre mis dos pertenencias sexuales, a mi padre y a mi madre. Para acceder al universo de los Liria, mis hermanos se instalaron en él directamente, podríamos decir, cumpliendo, ocupando el lugar en el que les tocaba cumplir, en el sueño de la medicina familiar, en el sueño de la medicina que mi madre no había podido estudiar. Por mi parte, yo me sentí muy original y por lo visto no lo fui tanto. Creí haber roto con el destino familiar. Pero por lo visto, tan solo porque comprendí, o algo en mí comprendió, que había una puerta de acceso inevitable para insertarse en el universo familiar de los Liria. Una puerta que además venía coronada por un friso, por el friso de la Academia de Platón. No entre aquí quien no sepa matemáticas. El mundo de los Liria, el mundo, sí, de la medicina, si queremos decirlo así, estaba vedado a aquel que no supiera matemáticas. Pues pensándolo bien, el que tenía acceso a mi madre, el que tenía acceso al mundo de los Lirias, el que había sido aceptado ahí, había sido insertado en ese universo, era por antonomasia mi padre, que es el que se follaba a mi madre. Es como si yo hubiera comprendido que para acceder a mi madre había una vía segura, que era la de imitar a mi padre siendo o convirtiéndome en lo que él era. Profesor de matemáticas. Bueno, yo no estudié matemáticas, tampoco me convertí en profesor de matemáticas. Lo que pasa es que si hubiera estudiado matemáticas, quién sabe, habrían podido ocurrir muchos accidentes por el camino, porque habría podido acabar trabajando, haciendo estadísticas en cualquier empresa dedicada al embalaje de pepinos. La única vía real por la que era seguro que acabaría encontrándome en el metro con mi padre para ir a dar clases al mismo sitio, era estudiar no matemáticas, sino estudiar filosofía. Una carrera que no tiene otra salida profesional que la enseñanza. Así es que acabé, sí, siendo profesor. Profesor de filosofía. Pero algo en mis clases de filosofía recordaba sin cesar que el verdadero origen, el verdadero propósito oscuro de mi psiquismo había sido otro. Había sido el de cumplir con el friso de la Academia de Platón. No entre aquí quien no sepa matemáticas. No se entra en el universo de la filosofía más que a través de las matemáticas, porque lo ha dicho Platón. Los que hayáis escuchado la serie que tenemos en este canal sobre Sócrates y Platón, daréis fe de que uno de mis propósitos fundamentales ha sido siempre explicar, comprender, qué podía significar el lema inscrito en el friso de la Academia de Platón. No entre aquí quien no sepa matemáticas. Traducido, quizás, si así lo corroborara un psicoanálisis, a los términos de mis profundidades psíquicas, la cosa podría formularse así. Para ser un Liria, había que pasar por ser un Fernández. Revelándome contra mi destino, no había hecho, en realidad, otra cosa que cumplirlo. Cumplir con mi destino de una manera más rebuscada, o quizás, incluso, podríamos decir que más eficaz. No se te acepta en el mundo de los Liria si no eres un Fernández. Pues sí, esto nos ocurre a veces, ¿verdad? Cuanto más creemos que estamos siendo muy originales, más repetimos, sin más, un destino que estaba, podríamos decir, que escrito, quién sabe, en ninguna parte. Creemos vivir nuestra propia vida, y más bien somos vividos por poderes ignotos e ingobernables. Una frase que cita Freud de Gródeck en el Yo y el ello, ¿verdad? ¿En qué medida somos marionetas del destino? No voy a responder ahora. Este es el tema, el tema que nos tiene que ocupar en esta serie que acaba de comenzar. La historia que he contado no nos recuerda mucho a otra historia muy famosa que se ha convertido ya en un arquetipo de la cultura occidental y, sobre todo, gracias a Freud, en el arquetipo fundamental de lo que estructura nuestro psiquismo, el complejo de Edipo, el Edipo. Recordemos brevemente la historia de Edipo. Edipo ha nacido de un padre llamado Layo y una madre llamada Diocasta. Son los reyes de Tebas. Nada más nacer, sus padres llevan a Edipo al oráculo y el oráculo pronuncia un misterioso vaticinio. Este niño matará a su padre y se casará con su madre. Al Layo, como es lógico, no le gusta mucho la idea y entonces manda a un criado que se lleve al bebé a las afueras de Tebas y que le dé muerte. En fin, al criado le da pena matar al bebé y lo deja ahí abandonado en unos arbustos de tal manera que enseguida lo recoge un criado, un pastor de Corinto. Así es que el pastor le lleva el bebé a los reyes de Corinto que mira por dónde no tienen hijos, están deseando adoptar uno, podríamos decir, y ahí se cría Edipo con lo que vamos a llamar papá y mamá. Pero he aquí que, llegada la pubertad, llegada la edad del despertar sexual, Edipo tiene un enigma propio que no puede resolver, algo así como que no sabe quién es. Así es que hace lo que cualquier griego haría, ir al oráculo a preguntar y le pregunta al oráculo quién soy y el oráculo le dice tú eres Edipo, el que matará a su padre y se casará con su madre. Edipo reacciona horrorizado, pero cómo voy a matar yo a papá con lo que le quiero y cómo voy a acabar casado con mamá, qué cosa más absurda, tengo que huir de aquí porque tengo que escapar como sea, al destino que el oráculo me ha vaticinado. Así es que Edipo, desesperado, cruza las fronteras de Corinto y aparece en Tebas. Nada más llegar a Tebas, Edipo, en una encrucijada, se encuentra con un señor que va rodeado de soldados en un carro y que le dice que se aparte para dejarle pasar. Edipo dice que no, que no se va a apartar, los soldados le atacan, él reduce a los soldados y golpea al anciano que cae muerto al suelo. Ese señor, como podéis imaginar, era por supuesto Layo, su padre, su verdadero padre, al que él nunca había llamado papá. Pero Edipo continúa su camino, se acerca a Tebas y se encuentra con que toda la población ha escapado de los muros de la ciudad, aterrorizados, porque una esfinge les plantea un enigma y si no saben resolverlo, los devora. Edipo va a ver a la esfinge y la esfinge le pregunta cuál es el ser que camina primero a cuatro patas, después con dos patas y después con tres patas. Edipo, sencillamente, responde rápido. Es el hombre que primero camina a cuatro patas cuando gatea, después camina con dos piernas y después camina con tres cuando lleva bastón. La esfinge entonces se da por vencida y huye de la ciudad. La población, agradecida, convierte a Edipo en rey, puesto que precisamente su rey acaba de morir. Y naturalmente, para que Edipo sea rey, lo que hacen es casarle con la reina, con Yocasta. De tal modo que Edipo se encuentra de pronto casado con su madre, aunque por supuesto completamente ignorante de lo que está pasando. Terribles calamidades acontecen entonces en la ciudad. Se declara la peste. Finalmente, ante tanta calamidad, la población empieza a rumorear que algo malo habrá hecho el rey para que los dioses les castiguen de esa manera. Edipo mismo está intrigado y en su investigación acaba interrogando a un ciego que precisamente porque el ciego lo ha visto todo y que le relata la historia del pastor. Mandan llegar al pastor y el pastor explica que ese niño en realidad era hijo de Layo y de Yocasta. Horrorizado al comprender que está casado con su madre y que ha matado a su padre, como había predicho el oráculo, Edipo se arranca los ojos. Entre otras cosas para no ver a su madre que se ha suicidado. Bueno, es una historia completamente conocida por todos nosotros. ¿Qué estructura tiene? ¿Cuál es la estructura? Precisamente es la estructura de lo que llamamos destino. Algo así como algo que solamente se alcanza precisamente por las estrategias que se ponen en juego para evitarlo. Si Edipo no hubiera hecho caso al oráculo y se hubiera quedado tranquilamente en Corinto, nunca habría matado a su padre ni se habría casado con su madre. Es solamente porque intenta escapar de su destino por lo que se da de narices con él. Y este es el argumento fundamental de nuestras vidas. Nos damos de narices con nosotros mismos por más que intentamos evitarlo. por más que intentamos ser algo distinto acabamos siendo siempre lo que somos. Y a veces es incluso inquietante. Nos damos más de narices con nosotros mismos cuanto más intentamos evitarnos. Intentamos siempre hacer esto o hacer lo otro pero siempre acabamos como se suele decir tropezando en la misma piedra. Es algo que muchos han comprobado por ejemplo a la hora de elegir pareja. Siempre parece que estás eligiendo lo contrario de lo que elegiste. Y sin embargo de alguna manera siempre hay alguna constante algo ahí algo profundo que se repite que se repite. Eso es lo que me preguntó mi psicoanalista. ¿Qué se repite en tu vida? ¿Qué hay que se repita? Le preguntamos al oráculo ¿Quiénes somos? ¿Y qué nos contesta? Somos un destino. El destino que se cumple por mucho que intentamos evitarlo a lo largo de nuestra vida. Somos un destino. Acabamos siempre estrellándonos contra nosotros mismos. Acabamos siendo lo que somos. Qué raro. ¿Qué íbamos a ser si no? ¿Y qué tiene de malo ser lo que somos? Bueno, claro, eso depende de lo bien que te caigas a ti mismo. Hay algunas personas que lo que pasa es que se caen a sí mismas muy mal. Entre otras cosas porque determinados síntomas neuróticos pues les hacen la vida imposible. Por eso van al psicoanalista. Al psicoanalista no vas a pedir trabajo o a pedir que te libere de tu hipoteca. No vas a que te solucione un problema vital. Vas a que te solucione un problema contigo mismo. Vas a que te solucione precisamente el hecho de ser tú mismo. No vas a decir ¿Cómo puedo escapar del paro? Al psicoanalista lo que le preguntas es ¿Cómo puedo escapar de mí mismo? O por lo menos escapar un poco de mí mismo en estos determinados síntomas que me hacen la vida imposible. ¿Cómo puedo en definitiva escapar de mi destino? Pues bien, de todo ello es de lo que tendremos que hablar en este taller de investigación freudiano que acabamos de iniciar. Es solamente el aperitivo. Vamos a ver cómo continuamos en la próxima ocasión. Os animo como siempre a suscribiros al canal y a recibir las notificaciones y a aportar vuestros comentarios según vayamos avanzando en esta nueva serie Pensando con Freud.